¿Qué es el kit Vivo? Estamos en Matelec, en la edición 2014 del Salón de la Industria Eléctrica y Electrónica y estamos aquí con los representantes de Fermas, con Elena Arravelo, Brand Manager de la compañía y con Sergio Amorós, Director Comercial. En primer lugar, Elena nos va a hablar del lanzamiento del kit Vivo, que es su novedad más destacada recientemente. ¿Qué nos puedes decir de ello, Elena? A principios de año lanzamos una nueva tecnología al mercado para Fermax, que le llamamos Lynx y es un sistema TCP-IP, completamente, que te permite gestionar el control de la comunicación, la seguridad y la gestión dentro de edificios residenciales. Dado el mercado que tenemos en España de viviendas unifamiliares, que es en torno al 30% de las viviendas, decidimos sacar el formato kit, en el que una placa CityLine en la entrada y el monitor vivo, que es un monitor con una pantalla de 7 pulgadas, táctil, capacitivo, nos permitía implantar esta tecnología dentro de la vivienda. Entonces, es una tecnología que te permite no solo gestionar la comunicación, la llamada con la placa de calle, sino recibir mensajes de otros monitores de la vivienda, intercomunicación, notas de audio, registro de imágenes, muchos complementos que hacen que el monitor sea un centro no solo de comunicación, sino de más funcionalidades dentro de la vivienda. Y, además, una de las grandes ventajas de este sistema es que permite ser el monitor el corazón tecnológico de la vivienda. ¿Y por qué digo esto? Porque, aparte, permite integrar sistemas domóticos multimarca, cámaras de CTV, sistemas de alarmas, o sea, te da muchas más funcionalidades, siendo el monitor el centro de la gestión de todas esas funcionalidades. Habéis puesto unas expectativas muy altas en este producto. ¿Qué esperáis con el lanzamiento? Pues sí, esperamos que, al final, la tecnología IP sea casi un estándar dentro del mundo del videoportero, sobre todo en viviendas unifamiliares, en las que no te encuentras cableado directamente, muchas veces implantado, y esperamos que nuestro negocio se enfoque mucho a estos nuevos tipos de tecnología. Bueno, Fairmax es una compañía que está pensando muy, muy orientada también al mercado de rehabilitación. Y, para hablarnos de esto, Sergio Amorós nos va a explicar la propuesta de la compañía en el mercado de reposición. Bueno, la verdad es que, en estos momentos en España, el único mercado que existe es el de la reposición. Prácticamente no hay construcción de vivienda nueva y toda nuestra estrategia está basada en el negocio de la reposición. De hecho, hay un importante parque de viviendas susceptibles de renovar los antiguos sistemas de portero por nuevos sistemas de videoportero. Ya en el año 2008, Fairmax empezó con la fórmula Fairmax, que se presentó a todos los instaladores profesionales, que era una fórmula que consistía en la renovación de los antiguos equipos de portero por nuevos videoporteros. Desde que empezó la promoción de la fórmula Fairmax, pues más de un millón de viviendas han renovado sus instalaciones antiguas y de esas viviendas prácticamente el 50% han sido renovadas por videoporteros. Desde Fairmax apostamos también como el videoportero como elemento de seguridad en la vivienda y tenemos claro que durante los próximos años nuestra estrategia va a estar muy centrada en este negocio de la reposición y el mantenimiento de las comunidades. O sea que prácticamente el 90% de nuestro mercado en estos momentos está dirigido y enfocado a la reposición y el mantenimiento. Muy bien. Bueno, para concluir, Fairmax es una compañía que apuesta claramente por todas las propuestas online. Elena Ravelo también nos va a comentar toda su estrategia en este sentido, con la nueva página web y su app de realidad aumentada. Sí, para nosotros todo el mundo online representa un canal de comunicación directo totalmente con nuestro cliente y no solo ya con nuestro cliente, sino en esta nueva etapa, con un nuevo portal, nos hemos querido enfocar y dirigir también a aquellos que estén interesados en productos Fairmax, bien sea el usuario final, bien sean arquitectos. Por eso hemos creado dos plataformas dentro del portal. Una que es la profesional, que está dedicada a nuestro cliente habitual, al distribuidor, al instalador y otra más enfocada a ese público que puede tener cierto interés en la marca y no encontraba su sitio en el portal antiguo porque estaba muy enfocado al mundo de la instalación y que así podemos ahí realmente contarle los mejores proyectos a nivel mundial en los que Fairmax está implantado. Todas las preguntas frecuentes de usos y posibilidades que ofrecen nuestros sistemas. Entonces, con ese nuevo enfoque hemos creado este portal, no solo en España, sino en todos los sitios donde estamos implantados con filial propia y en total tenemos alrededor de unas 13 webs propias con esa doble tipología de portal. ¿Qué nos puedes contar de la novedad o la innovación de la aplicación de realidad aumentada? Pues bien, Fairmax está en pleno desarrollo de nuevas tecnologías y desde la parte de branding no queríamos quedarnos atrás, sino al revés, quisimos dar un paso al frente y quisimos poner la tecnología en manos de nuestra red comercial y de nuestros clientes de una forma muy sencilla. Hemos desarrollado una app que se llama Fairmax for Real, que lo que permite es ser como una muestra de producto real y físico a través del app. Es decir, tú entras y puedes ver las funcionalidades del producto, ponerlo en marcha y con la tecnología de la realidad aumentada que hemos implementado en esta app, puedes generar una imagen virtual de lo que sería nuestro producto. Es decir, tú pones una marca en la pared, pones la app y estás visualizando el monitor que tú eliges de toda nuestra gama de productos. Así, facilitamos mucho la labor del instalador cuando quiere presentar uno de nuestros monitores o una de nuestras placas en las comunidades, tanto el instalador como el administrador de fincas que puede ir con una propuesta más real y así el usuario darse cuenta de lo que le proponemos. Pues bien, muchas gracias a los dos y esta es la propuesta de Fairmax. ¡Gracias!